¡Suscríbete al canal! Queridos, queridas, querides, todos, maravillosos, estamos otra vez acá en el programa, la doctora Yolanda Clavo, podés llamarme Yola, Yola Clavo. Usted está divino. ¿También es argentino? No, yo soy de Huancayo. ¿De Huancayo? Yo soy de Huancayo. De Huancayo, divino. El día de hoy estamos acá con el querido, maravilloso, talentosísimo, Feritín. ¡Eh, eh, ah! ¡Ahí, ahí, ahí! Me dijo eso, me dijo eso. Yo me imagino que en unos años, cuando yo esté vieja, 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 no como ahora, pero ya vieja, yo voy a bailar así. Va a estar la fiesta y yo, ¿qué va a...? ¡Eh, eh, eh! Sentada nomás, sentada. No, y faltan los hombritos, faltan los hombritos. Faltan los hombritos. Y sí, me imagino que va a ser así. Bueno, querido, bienvenido, gracias por venir a la terapia. Lo necesitaba, doctora. Sí, yo sé, yo he escuchado bastante de vos, de los problemas que tenés. ¡Oh, Dios mío! Sí, hasta internacionales, ¿no? ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! No, todo está bien, todo está bien, todo está bien, todo está bien. Tranquilo, vos vas a cantar, vas a cantar. Bien. Pero, efectivamente, está con nosotros aquí, porque necesitas hablar de cosas. Necesitas votar. Necesito votar. Necesitas votar en estas elecciones, ya sabes, vota y marca bien. Es verdad. Necesitas votar cosas que tiene dentro, porque de eso se trata la terapia. Sí, sí. Así que vos tranquilo. Muchas gracias. Tremendo cantante, compositor. Una cosa es ser cantante, queridos. ¡Uf, Dios mío! ¡Qué bárbaro! Gracias por eso. Pero otra cosa es ser cantante y compositor. Difícil. Son dos cosas diferentes. Muchas veces uno escucha las canciones de los artistas y dice, ¡qué linda letra! Él no la escribió. Es un intérprete. Claro, vino, estaba alguien en su casa, putrefactante, drogándose, escribiendo una canción y luego se la mandó el artista y el artista la canta y la interpreta el lindo. Sí, pasa. Es así. Pasa, pasa. Pero vos sos compositor. También, también, también. En esta época, doctora, donde estoy un poco golpeadito, un poquito nada más. Me han salido canciones que no tengo canciones. Es que es lindo. Uno tiene que sufrir para que salgan buenas canciones. Hermoso. Esa es de las 3, 4 de la mañana que te acuerdas de él o de ella. Dice, ¿por qué? Que mi esposa no la vea porque si no... No, claro. No, no. Después, pues... Eso cuando dice, ¿por qué me dejaste? Y tu esposa está acostado. ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? ¿Por qué me dejaste? Y la esposa... ¿Qué pasó? Si estoy a tal. Ya agarré la melodía. Ya está, te la agarré. Listo. Yo necesito, Farid, que vos hables con la verdad. ¿Ok? No que te pongas en plan de que ya está, este es el que sale en las redes. No, 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 no. Este es el que le gusta al público. ¡No! Hoy día me voy a desnudar. No, doctora. Hubieras empezado por ahí, yo también empezamos con él. ¡No, no, no! ¡Ay, qué bonito! Es de... Es un pie enorme. Mi pie... ¡Ay, qué hermoso! Mi pie es una cosa enorme. Es hermoso, ¿ah? No, es que este dedo... Yo el conté yo. Este dedo, ¿vieron? Este dedo de acá. Cuando yo me muera... Es el dedo estapador, no es el dedo estapador, ¿no? Cuando yo me muera, me van a enterrar, me van a dejar afuera el dedo y van a poner... Acá descansa en paz la que fue una gran actriz. Bueno, ya está. Ay, lo veo, qué lindo. Y eso, que esas megas son bien obligadoras. Son sexy. Ahora que la veo, ¿no? Un fan, un fan enamorado me la regaló. Qué lindo. Acá. Cuando vos manejas, ¿eres el que mete carro o eres el que deja pasar? Sí, doctora, es un defecto. Vivo todo el tiempo apurado. Vive apurado. ¿He dicho algo mal? Me estás asustando, me estás asustando, doctora. Tengo que sacar el rojo. Ah, ok, ok, ok. Porque la cosa que dijiste es brava. ¿El diagnóstico, doctora? Recién estamos en el inicio. Sí, 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 yo me estoy asustando. Ya veo que vives apurado, ya quieres tener el diagnóstico, vos. Sí, sí. Pará, pará. Vos, 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 no puedes. Es que hay tanto tiempo de dormir, doctora, hay que ganar tiempo. Está bien. Usted sabe. Vos sos padre, tenés una hija mayor, ya de 15 años, que seguramente no te habla porque está adolescente. Claro, ¿no? Hija, quiero hablar contigo. ¡Ay, mi cuarto! Claro. Ahora está con la enamorada. ¡No! Lo confieso, recién me toca. ¿Te duele? Estoy... No. No, porque le doy toda la confianza. Me cuenta todo. Ah, bueno. Soy ese papá que... ¿Sos el papá que deja que vean televisión en la noche con la mantita encima? Sí, pero aplaudiendo y silbando. Ah. Aplaudiendo y silbando. Aplaudiendo y silbando. Aplaudiendo y silbando. Porque ese... Ese ya es más vieja. Claro, claro. Ese es más vieja. Es de que la película nunca la termina. Sí. Así nació, así tijita. Dice, mamá, es que hace frío. Tenemos la mantita encima porque no es frío. También una mano oseada que va por abajo. Aplaudiendo y silbando. Aplaudiendo y silbando. Así te das cuenta que no está pasando nada. Pero además tenés una pequeñita, chiquitita. Sí, diez días. Diez días. Y doce días. Es evidente que tiene diez días, querido público. ¿Por qué? Porque vemos que cuando se quiso afeitar, se le fue la mano hasta la ceja. Mira, está dormido. Está dormido. Es que es producto del sueño, doctora. Me encanta ese look como peso pluma. Bueno, como que tiene una idea peso pluma. Es una marca de... Lo peor que son golpes de... De la vida. De la vida. Son el zarpazo. El zarpazo. Sí, sí, es como la tigre. El arañón que te hace la esposa. También, muy bien. Vos sos músico. Músico, sí. Estás en la orquesta ahorita... No, solista. Solista. Netamente solista. Ya no quieres cantar con nadie. No, no, no. Siempre hay colaboraciones, como me pasó con Bembe, que hicimos una colaboración. Con Álvaro Rotko somos dos. También. Siempre. Porque creo yo que en este país, creo que mientras más nos unamos en la industria, como todas las industrias mundiales, vamos a seguir creciendo. Y sí, tiene que ser así. Si no, que la gente va a decir de meter cabe, meter cabe. Y en este momento que estamos regresando con todo... Vamos a hacer colaboraciones, muchas. Me encanta. Tiene que ser. No se pierdan, queridos amigos, pronto la doctora Yolanda Clavo cantando en la orquesta. Gracias. ¡Vamos! 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 Es más, un próximo show. Un próximo show. Ahí estamos. Ahí estamos. Ahí estamos. Porque yo te canto bailante argentina. Y sí. ¡Mira qué bonito! Yo canto, ¿eh? Sí, 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 sí. Tienes talento, tienes talento, tienes talento. Sí, qué cosa que... ¡Cállate vos! Dedícate a ponchar. Bien. Entonces, la vida del músico es una vida de noche. De noche y de viajes. Y de muchos viajes. De muchos viajes. Porque los músicos dicen... Siempre hay ese malentendido para el público que nos ve. Dicen, ¿por qué no es artista? Porque son unos drogadictos y borrachos. Viven... Lo encuentras un lunes, un martes, este, tomando. Y sí, ¿por qué, pelotudos? Porque yo estoy trabajando para que tú te diviertas, ¿sí o no? El actor trabaja viernes, sábado, domingo, lunes. Mientras que tú te diviertes, yo estoy trabajando. Para divertirlo. Para el cual. Entonces, ¿qué día es tu día libre? El martes. El martes. Te vas a tomar con tus amigos. El martes recién revivimos. Revivimos. Porque el domingo toca viajar y el lunes regresamos temprano. Así es. Y a mí mi caso temprano a cambiar pañales. A cambiar pañales. Entonces, ¿vos haces el concierto, llegás de noche? ¿A qué hora llegás a tu casa? Generalmente, en mi mundo de la salsa, donde la discoteca recién se prende a las 3, 2 de la mañana, llego a mi casa a las 5. Que hay horarios peores, ¿ah? Hay horarios peores, pero decidí, con mi equipo de trabajo... Yo trabajo hasta las 5. Hasta las 3. No, 3 para... Para llegar a las 5. Entonces, ¿vos llegás cansado de trabajar? Agotado porque estuviste cansado. Es cansado, pero feliz porque nos dedicamos a lo que... Y claro, cuando eso no es trabajo, cuando uno hace lo que quiere. Sí, amo. La pendejada de las personas es encontrar cuál es tu talento y de eso hacer un trabajo. Sí, claro. Entonces, ya no es trabajo. Ya no es trabajo. Pero entonces, ¿vos llegás? Bueno, qué lindo, qué lindo. Canté, di la nota. No me salió el gallo. Sí, no me salió. Contento. Llegás a tu casa y tu mujer hace... Sí. Te entrega al bebé. Así es. Ni siquiera monosílaba. Sí. Y vos llegás a... Sí, me baño. Te baño, claro. Una bañadita. Hay que sacarse. Porque haces el cigarro y estas cosas de noche. No es porque... ¡No! ¡No, no! No te mal pensado, por favor. París, por favor. París, el día que a mí me encuentre en una infidelidad, se cae el gasto. No, no, mentira. No. No, mentira, mentira, mentira. No, estoy invicto. Estás invicto. Estoy invicto. Estás invicto. Magali, no, no, no. Cosa rara encontré el invicto. Es difícil. Sí. Lo que pasa es que en la vida he aprendido a priorizar y respetar, uno, a mi familia. Bonito. Dos, mi carrera. Porque me he acostado, como a ti, como a todos. Y porque en realidad es lo que tiene que ser. Es lo correcto. Vamos a ir poniendo unas cosas. Sí, 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 sí. Vos vas hablando y yo ya voy diagnosticando. Yo lo sé. Déjame poner acá. Yo tengo una frase, doctor. Para florero. Ah, ok, ok. Estoy avanzando. Florero. Muy bien. Vamos, rasgo de tu personalidad. Ok, ok, ok. Muy florero. Muy florero. Seguimos. Ya. Entonces ya. Entonces, vos sabés que la familia va primero. La familia va primero, también sí. Pero era lo que decía mi abuelo, ahí por ahí, que era un filósofo de la calle. Mira. Mira, que decía, ¿puedo hablar risuras? Sí, sí. Que más barato sale un pajazo que un malpueco. A ver, me la pusiste difícil. A ver, a ver, doctora. ¿Por qué? Sí, sí. ¿Por qué? Una infidelidad. Una infidelidad. Más barato. Sale un pajazo. Un pajazo. Ok, un pajazo. Un mal negocio. Una infidelidad. Para llevarlo ahí. Ah, ya entendí. Sí, claro. Claro. Más fácil y más barato. Mejor proveete de placer vos mismo. Y siempre lo digo, en realidad, no es que lo vaya a aplicar toda la vida, pero a veces también la tensión es grande. ¿Estás preocupada? De repente él antes de cada concierto... No, 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 no. Mucho gusto, Juan Eripa. Mucho gusto. Mucho gusto. No, no, no tengo callos. No tengo callos. No, tampoco. Después no voy a decir este... Pero me gusta. Es verdad. Es que hay que preservar la familia. Después el que te sostiene. Tengo 18 años con mi esposa. Es difícil en esta carrera. Desde niños. Desde niños. ¿Fue tu primer amor? Sí, claro. No soy tan florero, doctora, entonces, ¿ah? Es un romántico. Romántico. Perfecto. No soy tan florero. Muy bien. Pregunta. Sí. Necesito... Necesito que digas la verdad en este momento, porque vamos a sacar lo que está dentro. Sí, sí, sí. Agarra bien, me ha gustado. Ahí estamos. ¿Está bien? Con la mano. Sí, perfecto, perfecto. Con la mano derecha. Un recuerdo de la infancia que siempre viene a vos, que se repite, que es lo primero que dice, ¿te acuerdas de cuándo era lo primero que viene? Las actuaciones en el colegio. Las actuaciones. Sí, sí. Él, típico niño gordito. Eras un niño rellenito. No, llenito, no chonchito, llenito de amor. ¡Qué hermoso! Llenito de amor que salía a todas las participaciones, bingo, verbenas, lo que haya y actuaciones a cantar. Sea para el salón que sea, sea para quinto o secundario que no era mi salón, pero yo participaba por ellos. Vos te vendías. A 14 soles tanto, 14 soles. Yo quiero escuchar, que me escuchen. Sí, eso para mí era más. Lindo. Y pregunta, vos tenés papá y mamá juntos, papás separados. Sí, sí, papá, mis papás juntos. ¿Iban a verte a las actuaciones? Tuve la suerte de que mis papás siempre me apoyaron, siempre, siempre me entendieron y en un momento cuando dejé la carrera de ciencias de la comunicación le dije, papá, no sigan pagando más esto porque por las, por las, por las, me voy a dedicar a prepararme más musicalmente, a estudiar más música, a estudiar técnica vocal, esa plata. Y te apoyaron. Y te apoyaron. Divino. ¡Padres, apoyen a sus hijos! Apóyanos. Es importante. La seguridad es importante. Creo que sí, un niño que ha crecido con mucha seguridad. Muy bien. ¿Recordás qué canción cantabas de niño o alguna que te marcó? Sí, una que empecé a cantar es Por amarte así. ¿Cuál es esa? ¡La cante! La que dice en la portada. A ver, así tiene un poco la canto, pero creo que esa sí. Siempre serás la niña que me llena el alma, como un mar inquieto, como un mar en calma, siempre tan lejana como el horizonte, será, será como tú quieras, pero así será. Si tengo que esperarte siete vidas más, me quedaré colgado en este sentimiento. Por amarte así, ese es mi castigo, ese es mi castigo, será que tanto amor. Por amarte así, 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 no le canta nada. Por cantarle así salieron dos. Sí, hijos, qué hermoso, escúchame, canta divino, sos un hermoso. Gracias, gracias. Perfecto. Entonces, calienta con el canto. Hay que ver. Ah, todo entra por los oídos, a veces. No todo, ¿eh? Es más rápida, mucho más rápida. Bien, pregúntate. ¿Por qué estás riendo? ¡Cálmate! Oigan, discúlpeme, discúlpeme, a veces los demonios, el diablito malo que me da la cara. Está bien. Vamos a ver, Andrina ya conoce. Pero si fue tu primer amor, entonces vos no tuviste enamoradas antes, o si tuviste algún... Él tenía enamoraditas de manos sudadas, pero hasta ahí lo... ¿La gotita bonita o no? ¡Esta que te agarra la manito! Claro, y te agarra tanto, no agarras otra cosa. Pero hasta ahí lo más, o sea, tú sabes que... Muy bien. Pregunta para vos. ¿Qué es lo más raro que te has comido? ¿Por qué? Son así, de comida que comiste, que te has comido un calamar, no sé qué. ¿Qué fue lo más raro que comiste, de plato comido? ¿Qué es lo más raro que me he comido, doctora? Ay, Dios mío. No creo que me vayan a afundar, ¿no? Después de esto te voy a decir, ¿no? Pero yo estoy hablando de los platos de comida. No, no. Ahí que la estoy viendo ahí a mi comadre, no. No, pero yo estoy hablando de los platos de comida. Sí, 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 sí. Ah, bueno, dale. He comido lagarto. He probado en la selva, me he invitado lagarto en un momento. Bueno, el suri no es común porque ya la gente come suri. Pero el lagarto, que es como el pollo. Es similar. Tiene una... En algún momento me dieron delfín y no sabía qué era el delfín. Que era el mollame. Me dio pena. Pero ya lo tenía en el estómago y... ¿Qué ibas a hacer? Y aquí iba a ser, pero... Prueba de estar... Una carne media negra. Sí. Probé. Risco, pero... Te lo dijeron después. Me lo dijeron después. Te sentiste re mal. Sí, muy mal. Seguramente. Porque yo soy amante de los animales. Y claro, seguramente fue al baño con tristeza. Lo cagó con tristeza. Totalmente. Terrible. Es que lo cagó con tristeza. Como yo. Yo voy al baño con tristeza porque soy estreñida. Porque soy con tristeza. Pero vos en ese momento fuiste triste. Sí, sí, sí. Me dio mucha pena. Pero él comió cosas extrañas. Pero no lo volvería a hacer. No lo volvería. Sí, está bien. Está bueno. Pero es verdad. A veces uno no sabe lo que está comiendo. No, no, no. Me engañaron. Me engaños. Fui engañado. Fuiste engañado. Fui engañado. Muy bien. Confiado, pero engañado. Perfecto. Vamos. Pregunta. ¿Cuándo estás... ¿Qué es lo que solamente haces cuando estás solo? Buena pregunta, ¿no? No tiene nada que ver con lo que dije hace un rato. No, 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 no. No tiene nada que ver. Escribo. 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 Soy de escribir mucho. Entonces vos escribís solo cuando estás solo. No puedes escribir cuando hay gente en la casa. Ahora tengo sesiones de composición con muchos compositores, productores, pero generalmente mi soledad la valoro mucho. Mi esposa ya sabe, o sea, nos respetamos mucho la soledad. Eso es importante. Sí, creo que uno de nuestros grandes éxitos de nuestra relación es respetar nuestros espacios. ¿Cómo conociste, Andreina? Era mitad de año del colegio, segunda secundaria, y yo me sentaba solo en mi carpeta. ¿Y ese niñito que cantaba? El niñito que cantaba, me sentaba solito, y llega, abre la puerta. ¡No! Abre la puerta. ¿Abre? Agresivamente. ¡Caramba! Sí, sí, abren la puerta. Mitad de año, llega una niña, ya más grande que yo, y me dijo arrímate, me voy a sentar aquí. ¿Así fue? Sí, sí, sí. Y yo era sheriff de mi salón. ¿Eras qué? Cherish. A ver, a ver, paremos un momento acá, porque esta es la primera vez en todos los años de terapia que escucho, he escuchado delegado, he escuchado abanderado, he escuchado brigadier, he escuchado, pero sheriff de salón. ¿En dónde estudiabas? ¿En el viejo oeste, vos? Doctora, yo estudiaba en el arque de Noé. Sí, ya veo. Unos animales. Era un ojo analizado. Era sheriff, así se llamaba. No, no, mentira, era... Brigadier, brigadier. Era el brigadier... Y te arrimó. Me arrimó. Ahí empezó todo. Ahí empezó el amor. Pero nos caímos mal. Ah, se cayeron mal. No, no, nos caímos muy mal, no, no, a muerte. No. Era un amor odio. Segundo grado era el amor odio. Segundo y de secundaria. De secundaria. Estoy preocupadísima porque mi hijo ya va a pasar a primer grado de secundaria. Puede que encuentre el amor de su vida. Y no quiero. No lo voy a permitir. No lo voy a permitir. Entonces, ¿qué fue avanzando? ¿Y cuándo comienza el amor? El amor empieza cuando ella tiene... Porque me convertí en su mejor amigo. Es la de... A chicas, chicas, esas que dicen mi mejor amigo son los más peligrosos. Sí, esas son las más peligrosas. Te lo digo yo. Sí. Empezó con un enamoradito. ¿Y sí? Sí, sí, sí. Y entonces dije, no, se me está yendo el tren. Ah, ¿ya te gustaba? Me hizo sentir cosas diferentes. Ah, qué hermoso. El corazón es un cantante romántico. Por supuesto. Sirve a ver. Ese gorgorito que hace... El gorgorito. El gorgorito. El gorgorito que... Eso es del amor. Eso es del amor. Netamente del amor. Es como una tembladita amor. Claro, eso es cuando estás en el momento de la pasión, ¿viste? Cuando la muerte chica. Sí. Cuando te da la muerte chica. ¿Cómo la muerte chica? En el sexo, pues. Cuando te da la muerte chica, que hay un momento que... No sé si te quedas a morir. La muerte chica, claro. Bueno, me he aprendido una palabra totalmente nueva. Es que en francés se le llama le petit mot. La pequeña muerte, la muerte chica. Uy. Entonces, en ese momento, ahí uno es donde está el gorgorito. ¡Me vamos, me vamos, me vamos, me vamos, me vamos, me vamos. Yo en ese sentido, doctora, en la intimidad, prácticamente me vuelvo un poco mudo. O sea, todo lo que cantás vos, hermano. Me lo guardo para el escenario. No, lo que pasa... A lo mucho, una respiración, una respiración así tipo asmática, pero muy, 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 muy pequeña. Yo solo espero, yo solo espero que siga funcionándote la boca en el momento. Ah, no, eso sí. Eso, nomás lo dejo ahí, lo dejo para los conocedores nada más. No vamos a ahondar en ese sentido. No, 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 adiós, gracias a Dios. Y cuando digo ahondar, sigo pensando y no quiero ahondar más. Sí, 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 sí. Basta ya. Yo sé, yo le leo la mente. Ahora yo necesito, vamos a hacer una dinámica dentro de esta terapia, que es una terapia que yo me he perfeccionado en Ámsterdam. ¿En dónde? En Ámsterdam. Ah, lindo, doctora. Ahí, donde uno se droga mucho. Ahí. Con cierta libertad, ¿no? Claro, sí. No me gusta mucho, pero lo respeto. Es el país de donde vienen los hámsters. Sí. Ámsterdam. Ámsterdam. ¿Quién? Entonces, este... Es muy malo, ¿no? Es muy malo que dan risa. Hay chistes malos que dan risa. ¿De qué país son los hámsters? De Ámsterdam. Sí, claro. Ok. Entonces, quiero saber sacar del fondo. Pero más profundo debe ser. Entonces, vamos a simular que vos estás en una entrevista de trabajo. Ok. Pero no vas a ser vos. Voy a ser otra persona. Vas a ser otra persona. Necesito que salgas de ti. Ok. Que no seas Farid Grippe, el cantante. Ok, ok, ok. Tienes para escoger, por favor, escogé una, la que vos querrás. Me gustaría el pelo largo. Esa, por favor. Creo que me quedaría muy bien. Como cantante. Para usar el chapú de mi flaca. Ahí está. Ahí está, cantante ráfaga. Sí, 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 sí. Él eligió. Él eligió. Y si él lo elige, es por algo. ¿Qué tal? ¿Qué tal? A ver, ¿me puedo ver en la pantalla? Vamos a... Hermoso. ¿Por si me voy, ah? Le vamos todos. Si a tu flaca le gustaste mucho... Eso no ha pasado nunca. Solamente aquí va a pasar. Eso va a quedar para la perpetuidad. Eso es hermosa. De repente me voy a arrepentir, pero no importa. Ok. De repente. No lo sabemos. Pero él eligió. Habían cortita. ¿Quién es el manager que está ahí? Sí, sí. El manager. Él eligió. Yo le di una que parecía... Parecía Queen. El de... Sí. Más que todo parezco un rockero. Sí, es verdad. Pareces rockero. Pareces como... De la época de Guns N' Roses. Ahí, ahí. Ahí, ahí. Guns N' Roses. Entonces, vos vas a tener un bebé recién nacido. Ok. Y el bebé... Perdóname. Gracias. El programa, qué lindo. Sí. El bebé, vos vienes a una entrevista de trabajo. Sí, sí, sí. Y no tenés con quién dejar a tu hijo. Ok, ok. Y tenés que hacer la entrevista de trabajo con el bebé. Ok. Atendiéndole y cambiándole el pañal. Ok. Sí. Ok, ok. Que es algo que estás viviendo ahora. Sí, estoy viviendo ahora. A ver, perfectamente. Estoy viviendo ahora. Perfecto. Muy bien. Sí, sí, sí. Entonces, vamos a empezar. Yo soy... Usted me entrevista, yo fluyo. Sí. Perfecto. La tengo clara. Vamos a la entrevista de trabajo. Que no tiene nada que ver con lo tuyo. No, 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 no. No tiene nada que ver con el cambio. ¿Me puede dar una profesión específica, por favor? ¿Qué el público qué cosa quiere? ¿Qué dice el público? ¿Qué profesión quiere que le dé el público? Abogado. Abogado, gafitero. 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 ¿Gafitero querés ser? Sí, por favor. Perfecto, gafitero. Entonces, estás postulando al puesto de gafitería. Perfecto. Y yo soy la entrevistadora de trabajo. Muy bien. Empezamos esta terapia de intercambio de personalidades. En tres. Un ratito. ¿Entró en personaje? ¿Entró en personaje? Me costaba la mejor. Tengo que ponerme un poquito. Me la está poniendo alta. Sí, yo soy una gran terapeuta. No sé de quién estás hablando. Pero bárbaro. Bien. Está cargadito este pañal. Está cargadito. ¿Le tenemos el otro pañal o no hay otro pañal? El del otro. ¿Tenemos o no tenemos? Tranquila. Producción. Le da la vuelta. Le da la vuelta porque hay escasez de pañal. Sí, sí, sí. Tranquila. Bien, entonces empezamos. Tres, dos, uno. Actuación. Vino con ese bebé al trabajo a pedirle a él. Vengo por el trabajo de la cafetería. Yo soy el mejor. Es que he venido con mi hija porque lo que pasa es que no tengo quien dejarla. Disculpenme un ratito. Le voy a cambiar el pañal. ¿Acá? Sí, porque... Pero vamos a hacerle de este. Quiero saber cómo le va con la llave inglesa. Yo soy el mejor para cambiar todos los tubos. Me perturbó un poco. ¿Cuál fue el último trabajo que hizo? Desatorador de desagües. Desatorador. Sí, sí, sí. ¿En qué lugar? En caja de agua. Es difícil desatorar la caja de agua. Muy complicado. ¿Cuánto tiempo tenemos? Un ratito, discúlpame, discúlpame, me permite. ¿Tendrán un biberoncito por ahí? Lechecita, formulita. Yo soy el mejor en este trabajo. Yo tengo lo que usted necesita para que esta empresa no tenga ningún problema, ninguna fuga. ¿Qué tiene usted que yo necesite? Soy el mejor barfiter. Muy bien. Quiero que me diga. ¿Quién fue su último empleador? ¿Su último empleador? El suyo. ¿Se puede hacer marcas? Sí. Chipley. Chipley. Pero Chipley, Chipley no se dedica a... Yo le echo todas las redes de conexiones a Chipley. Ah, usted hizo la conexión de baño a baño. Baño a baño. ¿Cuántos atoros en su vida tiene? ¿Cuántos atoros en su vida tiene? No, yo tengo 10 atoros. ¿Nunca se le atoró nada? Nunca se le atoró. Yo siempre he desatorado. Perfecto. ¿Qué tal esa? El bebé está llorando, sácalo y chancho. Sí, sí, un ratito. Discúlpame, doctor. Discúlpame, ¿tienes babita? Todo, pero es que nosotros le damos detrás. No, no, tiene que haber una babita, doctora. Muy bien. Discúlpame el pelo. ¿Cuánto tiene de sueldo? Le vamos a... ¿Cuánto ofrece? ¿Cuánto fresco? ¿Cuánto ofrece? ¿Utilizamos por 100.000? Ah, no, no, no. Estoy... A mí me dijeron que acá pagan 10.000 para arriba. ¿10.000? Sí, sí, sí. ¿Por 10.000 te atoro yo? No, 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 no. Yo no cobro por lo que... Por lo que... En realidad, por lo que... ¿Por qué cobro usted? Por lo que sé. Entonces manda en un WhatsApp, me lo cuenta y le doy la plata. No, 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 no. Eso es secuestra. Son muchos años de experiencia. Sí, sí, sí. Le estoy votando chanchillo. Uy, se tiró un pedido. Lo acabo de doler. Doctora. ¿Usted tiene un olfato fino? Porque como trabaja con el ator y el ator... Mira, mi nariz no la tengo por la... Dígame. Doctora, una pregunta. ¿Cuánto tiempo dura esta entrevista? Porque la peluca dio un calor de mierda. ¡Gracias, Marirín! ¡Más brindoso! Es verdad. Un calor de miércoles. ¿Vos te imaginás ahora? Ahora sí. Ahora sí la entiendo, doctora. ¿Qué tal le va con el cuerpo? No sé. ¿Depende de qué, doctora? ¿Usted sabe expresar con el cuerpo? ¿Usted es cantante? ¿Usted es compositor? ¿Usted canta frente a miles de personas? Sí. Perfecto. Entonces, yo necesito que vos con el cuerpo expreses cosas para ver qué cosas está acordado en ti. Ok. Hablando de atoros y desatoros. De desatoros y desatoros. Perfecto. Entonces, muy bien. Entonces, vamos a empezar con el juego de la charada. Entonces, tenemos ya la ánfora. Expresá con el cuerpo lo que necesites expresar. Yo lo leo ahí. Vamos, vamos. Ya puedo verlo. Puede verlo. Lo puedo dejar aquí, doctora. Donde quiera. Como te sea más cómodo. Perfecto. Discúlpeme que me salga. Si me sale un poco de plano, no me importa. Vos tranquilo. Vamos a leer. Muy bien. Entonces, vamos con la primera. Yo tengo que adivinar y vos tenés que usar tu cuerpo para ver qué tenés atorado. Ok. Vení más acá. Vení más acá. Ok, ok, ok. ¿Ahí? Sí. ¿Está bien, chicos? Sí. Bueno. Ok. Miro. No hay más que por vino venga. Abro una ventana. ¿Película o refrán? ¿Película? No. ¿Refrán? ¿Frase célebre? Frase. Frase. Una frase. Abro una puerta. Salgo. Sal. Go. Sa. Salgo. No. Entro. Entro y salgo. La meto y la saco. La meto. Déjame entrar. Entrar. Déjame. Déjame. Déjame meterte un travesazo. No. Déjame. La primera palabra es déjame. Déjame. Es una frase. Déjame sola. Déjame tranquila. Déjame. Déjame vestirme. Déjame. Déjame, por favor. Ya entendí que déjame. Ya, ya. Déjame. Déjame pasar. Déjame. Déjame el paso. Ábreme el paso. Déjame. Entrar. Déjame. Partir. Déjame. Déjame partir. Déjame. Déjame partida. Déjame. Déjame partida. Déjame meter la cabeza. ¿Qué pusieron? ¿Qué es una frase? ¿Una película? Ayude, pelotudo. Es una canción. Ah, es una canción. Es una canción. Déjame. 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 Déjame entrar en tu vida. Entro en tu vida. No. Déjame. No conozco la canción. No conozco la canción. ¿Qué canción es? Hola, Laura. No conozco nada más. Tiempo. Déjame salir. Pero lo dije. No, salgo. Déjame salir. ¿Y cuál era? Déjame salir. Voy yo. Lo dijo. Le voy a enseñar a hacer la cosa. No, déjame. No, no dijo. Ahora vos adivinas. Es una canción. Ok. Es igual adivinas. ¿Por qué no me ponen un bolsillo acá? ¿Cómo era la canción? Ya, ya tengo. Entré. Ah, ya. ¿A dónde le estoy? No veo. No veo. No veo. Volchado. Vamos. Ya está. Ya está. Acállate. Mirá. Tranquilo. No sé. ¿Pregunta? Interrogación. No sé. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? Sí. ¿Qué tal? ¿Por qué te vas? No voy a chavar. Vamos, eh. Mira, mira, que ya te di la clave. Estiralo nomás. Estiralo nomás. Vas abajo. Vas abajo. Vas abajo. Ahí. Ya está. Dale. Está. Ya. ¿Qué canción? No. Frase. Frase. ¿Hablo? Sí. Ya. Zapatos. Zapateloso, zapato. ¡Eso! Somos una máquina. ¡Somos una máquina! Dale. Un aplauso, por favor. A la clave. Muchas gracias. El diagnóstico que tienes. Sí. Sí. Vos tenés como una ciclotimia. Sí. En momentos de esquizofrenia. Ok. Con dos solos 50 de bipolaridad. Ah. Eso. Eso vamos. Muy bien, querido. Está divino. Va a ser un éxito. ¿Qué se está escuchando de vos? ¿Qué se viene? Ya se está escuchando ahorita mi nuevo éxito, Partido en dos. Parecía que la canción, Partido en dos, la dije, creo, ¿eh? Sí, sí, sí. Partido en dos. Pueden escucharla en todas las plataformas y se viene un gran estreno ahorita, quincena de junio ya, con una colaboración que yo sé que a ustedes nos va a sorprender. ¿De verdad? Sí, sí, sí. Pero no me la quiere decir. La diré un poquito más adelante. Perfecto. Bueno, a seguir en las redes, tus redes, querido. Farik.gripa, para lo que quieran, contratos, solamente contratos, por favor. Por favor. Porque ya me ha tocado que me escriben en el WhatsApp y me mandan packs. No, si van a después hacer... No, no, no. Sí, 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 no. Así que para lo que quieran, si viene mucha música este año, si viene un viaje, si viene una gran gira... Y conciertos. Y conciertos. Divino. Tenemos un regalo para vos, por favor. Acá está, gracias. Tenemos del Jardín del C, vos que necesitás. Del Jardín del C. Del C. Tenemos un pack, mira, este te tocó, este mira qué maravilloso es. Qué lindo. De la tranquilidad. Qué lindo. Este es de la tranquilidad, creo que sí, te tocó de la tranquilidad. Sí, sí, sí. Una manzanita caramelada. Sí, orquídea blanca. Es para vos, para que si encuentras... Dáselo a Andreino. Sí, se lo voy, se lo doy. Para que esté tranquila. Se lo doy y ahí le hago su pasajito. Gracias, Jardín del C, maravilloso. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Es gran Parigripa. Gracias, Jardín del C.